Había una vez una encantadora princesa, pero estaba condenada por un terrible hechizo que solo podía romperse con el primer beso del verdadero amor. Sí, como si esas cosas pasaran. ¡Esto es pura! ¡Suscríbete al canal! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Tú eres la princesa Fiona? Yo soy la princesa y espero al noble y valiente caballero que me salve. ¡Ay, qué tierna! ¡Ahora vámonos! Espera, sí, caballero. Al ser nuestro primer encuentro, este no debería ser un maravilloso y romántico momento. Pero estaba condenada por un terrible hechizo que solo podía romperse con el primer beso del verdadero amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Princesa! ¿Princesa Fiona? ¡No, no! ¡Auxilio! ¡Strek, Shrek, Shrek! ¡No, no! ¡Cállate, cállate! ¿Qué le hiciste a la princesa? ¡Ssh! ¡Soy la princesa! ¡Soy yo! ¡Sigue respirando! ¡Yo te sacaré de ahí! ¡Strek, Shrek! ¡Strek! ¡Soy yo, baby! ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡Uno, dos, cuatro! ¡Hit it! ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡Princesa la princesa! ¡Fiona! ¡Sí, Shrek! Yo... Yo te amo. ¿De veras? De veritas, de veritas. Yo también te amo. Espero que este sea el final feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!